Bueno, pues así, así concluye esta conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante con los planteamientos que hace acerca del caso Ayotzinapa, de esta circunstancia que es verdaderamente lamentable la liberación de varios militares relacionados al, pues al caso. ¿Cómo es que se ha opuesto a esto? Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Gobernación. Hay declaraciones del mismo ex subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El presidente termina con una declaración muy fuerte, la que pues se burla incluso de Carmen Aristegui, asegurando que si no acturan con principios en su gobierno, bueno, pues entonces estarían muy preocupados por el reportaje de Carmen Aristegui, a quien sarcásticamente llamó palarina de la libertad. Pero no fue la única a la que se refirió en este tipo de términos el presidente al burlarse de, pues otros personajes que siguen detentando los medios de comunicación corporativos como si se tratara de, vamos, pues las grandes cabezas parlantes en los nichos periodísticos. Hoy le tocó muy fuerte tanto a Susana Euresti, una vez más, como a Carlos Loret de Mola en la conferencia de prensa mañanera. Al hablar sobre el comparativo entre los trabajadores de a pie y los periodistas que ganan millones de pesos, si se les puede llamar así, por cierto, el presidente López Obrador comentó que incluso queda como un trabajador mal pagado cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia, si se le compara con lo que obtiene el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como los montajes, por precisamente la serie de montajes que ha realizado y aceptado. Dice que es el doble lo que gana Loretito de lo que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Usted sabe cómo ganan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ganan re bien, ¿no? Dice que Loretito gana mucho más en una de esas dos millones de pesos al mes y ni que fuera la gran eminencia del periodismo, pues no, no lo es, ¿no? Es un hombre que depende siempre del prompter, cuyos montajes, bueno, pues han definido su paso en la vida pública, especialmente pues al hablar de esta mediocridad, ¿no? En su actuar además de mediocridad, pues circunstancias completamente negativas en el actor de este sujeto, pero pues la mediocridad está cuando contrata con dinero de Televisa un tanque de la era soviética allá en Afganistán y así es documentado por varios corresponsales de guerra, verdaderos, como Jaime Hernández, quien por cierto es colaborador de este espacio, para hacer un stand, ¿no? Enfrente de las cámaras de Televisa fingiendo que estaba en medio de la guerra y va a saber que no, bueno, pues así está. Él es otro de los que hacen sus tonitos ahí chistosones como Azucene Oresti, de los que nos burlamos siempre, ¿no? Le dan como un énfasis a las palabras como si se tratara de una, pues una declamación ahí, ¿no? En la primaria y en la secundaria. Todo lo hacen muy histriónico estos infames, ¿no? De la forma más chistosa y bueno, le hacíamos el comparativo haciendo, intentando imitar las voces que hacen estos pepinazos, ¿no? Con situaciones cotidianas como ir al súper o un corte de pelo o algo así, pues no cuadra, ¿no? Desde ahí, ahí es donde incurren en sus cosillas. El presidente López Obrador dice que si Loret de Mola gana tanto, es porque se alquila como golpeador para defender a los corruptos que antes eran los que mandaban en México. Insistió en que su gobierno no censura a nadie, que lo que ocurre con Azucene Oresti es que, pues ella quería tener otro espacio y se hacía a cabo. Relató que hace un año dijo que estaban contratando a Oresti en la plataforma chayoteril de Choque, ahí donde trabaja Loretitos. Loretito, Loretitos, que estoy ahí, Loretitos, pero que quería estar al mismo tiempo en Milenio y que los de Milenio le dijeron, no, pues es que discúlpanos, pero no se puede. El mandatario comentó que la razón por la cual Azucena elige a Loretitos en aquel entonces, pues fue porque además de que pagaban muy bien, están en contra de su gobierno. Y así lo estoy citando, porque luego nos lo dejaretan a nosotros y nosotros no. López Obrador dice que la señora, la dama, la periodista ha estado en contra de nosotros siempre y no hay ninguna reflexión, información, reportaje, editorial que no sea en contra de nosotros abiertamente. Y eso es claro, eh? Mire, hasta Loretito ha tenido de alguna u otra forma comentarios en algún momento positivo sobre el gobierno del presidente López Obrador, el himno Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dori, ahora que pone su cara ahí, no? La que pone la jeta ahí que tiene al aceptar sus errores después de que le cierran el hocico, la prueba más fea, hasta ellos. Pero efectivamente a usted Noreste siempre es golpeteo, siempre es planteamiento ahí cuestionable, pifia tras pifia, pero sobre todo golpeteo contra López Obrador. Y exhibe que pues sus adversarios ahora traen lo de la elección del estado o la elección de estado cuando su gobierno lo que quieren, eso es lo que dice López Obrador, es que se vote por quien la gente quiera. Y fue un movimiento el suyo, el que sí padeció una elección de estado y un fraude electoral. Bueno, comentó que, por ejemplo, Azuén Noreste ya tenía un programa en Radio Fórmula y que de todos modos no hay problema alguno con ella, que le decía que le vaya muy bien, como le decía que le vaya muy bien a Ciro, Ciro Gómez Leiva, con quien lleva debatiendo unos 20 años. Como decía que le vaya muy bien al pseudo periodista Carlos López de Mola, como decía que le vaya muy bien a Don Chayotes, oficiales Joaquín López de Oriega y a todos. Dice que pues en la comunicación, perdón, en la democracia, la comunicación significa mensajes de ida y vuelta y una dictadura. No, también insistió en que le está pidiendo al pseudo periodista Carlos López de Mola, pues que diga cuánto gana y cuáles son sus bienes. Esto es algo que viene exigiendo desde hace ya mucho tiempo el presidente López Obrador. Plantó que ahora que Loret dice que sus hijos actúan con prepotencia y aplican el influyentismo, pues simple y sencillamente tendría que probarlo, no hacer un montaje. Todavía se lanza el presidente a aclarar, ya sé que esa es su especialidad y bolas. Amplió en que algo que no se puede ocultar es el dinero y que por eso lo emplaza a cambiar todos los bienes de su familia. Con sus bienes. Sé que le va a dar mucha tristeza. Esto ya lo había dicho el presidente varias veces, pero insisten en que pues ahora que cambien, si es que eso llegará a pasar, no? Que no va a pasar. Si cambiaran sus bienes, se le daría mucha tristeza dejar la quinta que le heredaron sus padres ahí en la chingada. Así se llama esta chingada Palenque, pero que pues se va a rayar. Puesto que va a disfrutar mucho en la alberca de la mansión que tiene Loretta ahí en Valle de Bravo o en su departamento que tiene ahí en la calle de Rubén Darío en Polanco. Pues sí se va a rayar. La verdad es que sí, ese el presidente, si se le cambia todo o bien los departamentos que tiene ahí en Miami, Florida. De hecho, David tiene ahí las imágenes que nos gusta mucho a nosotros mostrar. Las conseguimos nosotros, no? Desde la la imagen de satélite que se consigue de estos departamentos que tiene ahí. Loretta mola hasta hasta los drones que los toman. Y mira nada más. No, pues si se va a rayar y si le cambia sus bienes. Claro que Loretta, pues yo le voy. Yo le cuento cuándo Loretta va a decir. Sí, cómo no? Te cambio la chingada, te cambio este. Mira mi departamento ahí con esa albercota. Te lo cambio por presidente. Te lo cambio por por la chingada, no? Yo creo que no. Ahora bien, mantener esos pinches departamentos chingones. De ser una la nota, pero de esas gruesas. Ya me imagino cuándo, cuánto han de pagar el condominio, no? Mensualmente o anualmente en servicios. Ya me imagino. Por eso es que tiene que seguir ahí en latinos. ¿Verdad? Ni modo.